¿Sede vacaciones? Hayat Ray en Siacapulco, te quita la sed. Por solo 199 nuevos pesos por persona en habitación doble, podrás disfrutar. Cono diario de 175 nuevos pesos en alimentos y bebidas. Habitación de lujo con vista al mar. Dos menores de 18 años gratis en la misma habitación que sus padres. Una hora de tenis durante el día. Y mucho más. Preservaciones a los teléfonos 626-7878, 91-800-00500, 91-800-09-123. ¡Ah, ya!